Más allá de los sueños Más allá de los sueños Por las que de niño aprendí a volar Hoy desperté en mis sueños Y con todas mis ganas los hice realidad Yo puedo ser verdad en mis sueños Hoy pude ver mis alas Con las que de niño empecé a volar Hoy desperté en mis sueños Y con todas mis ganas los hice realidad Yo puedo ser verdad en mis sueños Hoy desperté 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 en mis sueños Más allá de los sueños Más allá de lo que el corazón creciente Más cercano a mi pueblo Más cercano a sus deseos y a su gente Más allá de los sueños 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 Más allá de los sueños